de nuestra responsabilidad aquí. También decir que la decisión de admitir a las compañeras Claudia y a la compañera Jazmín en el grupo parlamentario de Morena no fue de un servidor. Esa decisión la tomamos todos y todas en la bancada y sobre todo la dirección nacional, hablamos con la presidenta Jacob Polesky y ni siquiera la presidenta, la presidenta solamente nos recordó la cuestión de los estatutos, hay una comisión nacional de justicia, tenemos nosotros estatutos, declaración de principios, programa y nos tenemos que regir por ellos. Cuando alguien se sale y acusa y luego quiere volver y hay votaciones en sentido de nuestro programa político, pues entonces ya es de honestidad y justicia, no es del coordinador de Morena, ni siquiera nosotros podemos dar una opinión en general de la bancada, pero tenemos que respetar nuestras instancias conducentes. También decir que cuando en Morena hay diferencias, y Andrés Manuel siempre lo ha dicho, nos tenemos que alejar de toda esta politiquería, de toda esta grilla, de toda esta campaña de descalificaciones, tenemos que tener altura de miras. Cualquier diferencia interna al interior de nuestro partido o movimiento debe ser juzgada al interior del partido, por eso está la comisión nacional de honestidad y justicia. Hay las instancias correspondientes.